El sindicato petrolero nos pidió esta reunión por la problemática del gas envasado para ver, trabajar en conjunto y fundamentalmente ver la legislación vigente. La preocupación nuestra es que hay distribuidores que no están en regla y eso no beneficia a los trabajadores que están trabajando en negro y en la parte de la empresa también no beneficia porque hablamos de un comercio deslegal, digamos por así decirlo, en estos dueños de empresas que están fuera de regla. ¿Ustedes están apuntalando a la seguridad del trabajador y de las situaciones? Exactamente, la idea es esa, justamente reforzar la parte de seguridad porque vemos que en la provincia hay algunos municipios donde prácticamente no se tiene en cuenta la normativa vigente y eso además de que genera una competencia desleal, también como decía Pablo, repercute en la parte social en cuanto a los trabajadores que lamentablemente en algunas circunstancias nos vemos obligados a reducir los planteles. Depósitos habilitados en Paraná, habilitados, me refiero a Secretaría de Energía, 4 o 5. Competencia desleal debe haber más de 100 y en la provincia si sumamos lo que sucede en Concoria que hoy prácticamente es un descontrol. Nosotros como provincia podemos y lo vamos a hacer, vamos a acompañar a estas gestiones insisto porque depende de la seguridad de los entrerrianos y en eso estamos comprometidos todos entonces vamos a acompañar todas las gestiones a nivel nacional, provincial y en cada municipio que tiene el poder de policía de controlar la seguridad y las condiciones técnicas para habilitar estos depósitos.